¿Quieres trolear a tus amigos? ¿Poner sonidos durante las partidas? ¿Ponerte los mejores efectos para tu micrófono? Entonces Voicemod es para ti. Esta aplicación cuenta con más de 100 efectos de voz para que los uses donde quieras. En llamadas de Discord, con amigos, en la partida de barona más tensa, en tus streams, en todo. Además que cuenta con el soundboard que te permite poner sonidos de tu preferencia y que salgan a través de tu micrófono. Para hacer todo más divertido y manejar los sonidos desde su aplicación móvil. Si quieres descargarlo, ve al link que está en la descripción, lo descargas y lo instalas. Y con el código LUISB12 tendrás un 15% de descuento en la compra del plan que elijas. Gente, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y con la llegada de las VCTs de los kickoffs que van a estar empezando dentro de unos días en cada una de las regiones, pues me gustaría entrar un poquito en ambiente competitivo de Valorant, ¿vale? Así que el día de hoy vamos a hacer un top de los 10 equipos que duraron más en el avión que en la VCT Locking, que fue la primera competencia que hubo el año pasado. Que fue una competencia que era de eliminación directa, ¿vale? O sea, llegabas y perdías el partido y te ibas para tu casita. De eso iba esa competencia. Y bueno, hubieron muchos equipos que tuvieron vuelos larguísimos y que demoraron más en el avión que en el Locking como tal. Este es un video que yo le había pedido a Perdomics que lo hiciéramos juntos, pero el marica se cagó. Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Perdomics y hoy estaré junto a Luixme presentándoles el top 10 de los equipos que duraron más horas en llegar en el avión a estar en la VCT Locking. Bueno, parece que no. En fin, comencemos con el video. En el top 10 tenemos a Koi. El equipo de Ibai quedó eliminado en la primera fase del torneo, siendo el primer equipo eliminado frente a Energy en un 2-0 que duró apenas 1 hora con 32 minutos en total. Cuando el avión fue un vuelo de 13 horas, haciendo que su estancia fuera más en el avión que en el Locking como tal. Y en el top 9 tenemos a Fan Plus Fenix, un equipo chino que también quedó eliminado en primera ronda frente a Carmine Corp en un 2-1 que duró apenas 2 horas, pero comparado con su vuelo fueron 26 horas metidos en un avión. Dios mío, imagina viajar 26 horas para un partido donde te eliminan en 2 horitas. Ha de doler. Y lo peor es que luego tuvieron que devolverse para su casita otras 26 horas de vuelo. En el top 8 tenemos a Payperex, que cayó en primera ronda frente a Cloud9, en un partido que demoró tan solo 1 hora con 38 minutos, con un marcador final de 2-0 como en casos anteriores. Su vuelo hacia Brasil fue muy superior, siendo un vuelo de 29 horas, con varias escalas, claro, siendo de los viajes más largos que pega un equipo de eSports a una competencia internacional. En el top 7 tenemos a Team Liquid, este equipo europeo que fue eliminado por Team Secret en un 2-0 contundente que duró apenas 1 hora y media. Su participación fue bastante nula, sobre todo sabiendo que su vuelo demoró 18 horas con 3 escalas incluidas y fueron eliminados en 1 hora y media en un 2-0. En el top 6 tenemos a Eduard Gaming, el equipo chino que voló 26 horas y 15 minutos hacia Brasil para quedar eliminado en tan solo 2 horas y 20 minutos, pues cayó frente a 100 Thieves 2-1 en primera ronda. En el top 5 tenemos a Global eSports, el equipo asiático, que tuvo un vuelo de 28 horas para llegar a Brasil y fue eliminado en 2 horas y 37 minutos frente a Team Vitality, un 2-1 que también creo que les dolió en el alma. Y luego la de vuelta, obviamente, otras 28 horitas en avioncito, mijo. Creo que vuelen, Nico. El top 4 queda T-1. El equipo coreano que tuvo un vuelo de 26 horas para llegar a Brasil fue eliminado por Furia en un 2-0 que duró apenas hora y media. Qué dolor ha de ser esto, te lo juro. En el top 3 tenemos a Jinji, otro equipo coreano que también, al igual que el anterior, viajó 26 horas para llegar a Brasil. Y para su desgracia, su primer partido fue contra el local, fue contra el anfitrión, en el que en ese entonces era el campeón del mundo, Laut. Laut que le metió un 2-0 contundente y los eliminó en tan solo 1 hora con 24 minutitos. En el top 2 dejamos a Team Eretix. Este me duele, pero sí. Padre y los otros 4 volaron 13 horas para quedar eliminados en 1 hora y 35 minutos frente a un Evil Genesis que ni siquiera jugaba con Demon One. No importa cuánto quiera Padre, me sigue dando risa este clip donde cree que le van a romper la puerta y lanza la flash. Y en el top 1 tenemos al equipo que considero yo, es mi top, ¿vale? Que hizo la mayor cagada de toda la Lo King. El equipo Reds, Regun, Keun. Perdón si lo leo, pero es que es complicado. Este equipo asiático voló 27 horas para llegar a Brasil. Y fue uno de los equipos que más rápido quedó eliminado. Fue eliminado en 1 hora con 27 minutos. Pero ¿por qué está en el top 1? Porque fue el único equipo capaz de piquear el agente más inútil de todo el juego. Y sí, estoy hablando de Reina. Piquearon Reina en Lotus y obviamente fue una estompeada increíble. Por lo cual se lleva este top 1 al viajar 27 horas para piquear un agente useless. Y de esa misma manera terminar valiendo verga y quedar eliminado en 1 horita y 23 minutos. Espero que les haya gustado el video por parte de Luix. Muchas gracias por invitarme a uno de tus videos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Y de esta manera muchachos termina este video. Igualmente gracias a Perdomis por hacer aparición aquí. Saben, ahí abajo les dejo sus redes. El man es un titán hablando de esports. Para que vayan, lo sigan. Sobre todo en TikTok que es donde más le mete la caña. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.